Cómo bajar de peso y marcar y hacer la B en el abdomen, así que comenzamos. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estoy muy contento de que estén conmigo una vez más. Y bien, pues en mis redes sociales he publicado fotos, ya saben, del abdomen, enseñando piel y así. Entonces me han preguntado como qué he estado haciendo y todo eso. Me he guardado el secreto unas semanas porque quería ver los resultados de inicio al final. Y aunque estuve publicando un poco sobre mi progreso, pues sí quiero hablar sobre qué es lo que estoy haciendo. Para que no empiecen ustedes a vomitarse y dejar de comer, porque eso es lo peor que le pueden hacer a su cuerpo, ¿ok? Como ustedes lo saben, me llevo súper bien con Rolas Corso y él se dedica a ser entrenador. Y pues obviamente tiene una rutina que puedes hacer desde tu casa. Y entonces fue como, oye, a ver, quiero ver si es cierto eso de la rutina o no es cierto. El reto de Rolas prácticamente son ocho semanas. Ocho semanas en que no vas a parar. O sea, no tienes como tal un descanso, si acaso es un día que es el domingo. Pero más o menos son estiramientos y esas cosas. Pero de lunes a sábado diario tienes que hacer ejercicio. No es tanto, no te espantes. Son como 20 minutos que aproximadamente hacía. Yo lo complementé haciendo otros ejercicios que al rato les voy a hablar más sobre ello. Y entonces me parece algo muy, muy fácil y muy sencillo. Además de que no tienes que ir al gym, tienes que hacerlo en tu casa. Vas a trabajar el abdomen, vas a trabajar la espalda, vas a trabajar nalga, pierna. Haces todo, está muy completo. Antes de que empecemos a hablar sobre los ejercicios, quiero decirles cosas que cambié de mi vida. Y que me ayudaron a tener un cuerpo más estilizado. Obviamente no tengo el cuerpo super fitness y todo eso. Pero yo empiezo a dar un buen gatazo. Y eso me motiva a querer ir por más, ¿ok? Empecé a comer más cosas verdes, brócoli. Y entonces empecé a cambiar mi chip de dejar de tener las cosas y probarlas. Y al contrario, hasta creo que me ha ayudado un poquito más. Y me he esforzado por probar nuevas cosas. Y eso me ha ayudado a tener nuevos sabores en mi paladar. Yo no soy nutriólogo, no soy entrenador, soy una persona mortal, lo aclaro. Dejé de comer pan de dulce. Créanme que no fue tan complicado porque no estoy tan acostumbrado. Y ya casi no me gusta comer pan de dulce. Soy super antojadizo y entonces dejé de comer frituras. O sea, papitas, quilos, chetos. Lo que sí fue definitivamente mucho más difícil para mí fue dejar la coca o el refresco en general. Pero créanme, o sea, la primera semana no fue... O sea, intenté hacerlo total, pero no podía. Sentía la necesidad como de... ¡Ah! Necesito tomar refrescos. O sea, de verdad era como... O sea, me costó muchísimo trabajo. Entonces tomaba agua, 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 agua. Y a veces, de vez en cuando, cuando sentía que me faltaba el azúcar, pues sí me echaba un vaso de refresco. Pero básicamente la segunda semana, pues me puse más las pilas. Y entonces ya casi no tomaba coca. La tercera semana definitivamente lo dejé y así. Y de repente, hasta como pasando un mes y medio, fue que empecé a tomar refresco. Pero ya hacía los fines de semana. Prácticamente entre semana, pura agua. El té yo me lo tomaba sin azúcar. Y intentaba como compensar ese azúcar que necesitaba con frutas. Como sandía, como mango, como manzanas. La manzana es buenísima. Yo diario tenía mi manzana para cuando despertaba. Y así, pues entonces empezaba a ser mi rutina. ¡Ay! Estamos ya con Rolas. Y bueno, pues él es nuestro entrenador. Y va a ser el entrenador de ustedes, si así lo quieren. ¿En qué consiste el reto? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito. Es un plan de ocho semanas. Muy rápido. Que lo puedes realizar en tu casa sin necesidad de aparatos. Y lo mejor es que vas a tener una pérdida de peso. De pan sirri. Y puedes tonificar tu cuerpo de una manera muy ricolina, ¿no? Ok, vamos a comenzar con uno de los ejercicios más básicos que nos enseñan desde la primaria. Esto es muy fácil. Vamos a hacer lagartijas. Porque además de que trabajas el brazo, el hombro, el pecho, también trabajas la espalda. Vamos a poner tus manos a 90 grados del cuerpo. Es decir, que cuando bajes hagas un arco de 90. No hacia adentro porque se va a ir más para el tríceps. Vamos a hacerlo completo. Entonces va abierto. Vamos a poner las piernas totalmente rectas. Y vamos a sacar las nalgas. Si yo hago esto, está mal. Tiene que ser aquí. Recuerden, si meto está mal. Muy bien. Como ven, está sacando las nalguitas. Un press francés. En este caso, si tú estás en tu casa y no tienes mancuernas, es tan fácil como agarrar unas botellas llenas de agua, llenas de arena y ocuparlas de la misma manera. Siguiente. Dentro del plan, vienen muchos ejercicios para el abdomen. Vamos a subir en posición de escuadra. Aquí. Y instantáneamente, vamos a hacer un crunch chiquito. Acércate un poquito más. ¿Por qué no lo hacemos completo como más o menos lo dicen siempre, no? Que es completo, no. Porque ponemos en riesgo la columna. Entonces estamos subiendo a lo loco. Vamos a hacer uno chiquito. Que se sienta el poder aquí sabroso, va. Como este ejercicio, pero es buenísimo para el abdomen. Y si también aprietas las nalgas, se vuelven dos pájaros en el tiro. Entonces, chequen este. Vámonos a ponerlo en posición de cuatro puntos, como se diría de forma bonita. Acá, nalgas, nada de aquí. Y lo que vamos a hacer es vamos a simular un movimiento de abdomen en el que se contrae y en el que se amplía. Entonces, el movimiento es aquí y aquí. Aquí y aquí. Se duele. Primero, subes esta parte y lo metes sin mover. Exacto. Ahí estás. Entonces, vemos el movimiento. Vamos a ver cómo lo haces. Saca el exacto y mete el abdomen. Eso, muy bien. Eso. Otra vez. Y contrase. Venga, eso. Vamos a trabajar un poco los cuadríceps, ¿no? Y la nalguita, ¿no? La mayoría le digo, vamos a hacer una sentadilla y ¿qué hacen? Raro, ¿no? Hacia adelante. No. Siempre es, nalgas atrás, columna recta, pecho afuera. Entonces, tiramos las nalgas hacia atrás. Nada de que hacia adelante. La gente hace como, mire, esto raro. Exacto, miren, sí sabe, sí sabe. Obviamente, sacamos los montes. Un ejercicio que le gustan mucho a las mujeres, que es una patada, ¿no? Muchos le llaman patada de mula. Otros le llaman hip and glute. Lo que vamos a hacer es un movimiento en donde vamos a hacer como si pateáramos a un güey que está atrás viéndonos el cundis. No, el cundis flash. Entonces, hagan de cuenta que los están mirando y se enojan. Mueven esto. Para adelante. Y de repente. Ya está grabando. Ahora sí, ¿qué? ¿Pasó? Quítate de ahí atrás. ¿Qué? ¿Qué? Ya, quítate de ahí. Que si ustedes siguen esto de una manera constante durante las ocho semanas, van a tener muy buenos resultados. Entonces, he hecho. Vayan a mi Instagram y chequen las fotos. Bueno, se las voy a poner en el video. Pero van a ver el progreso que he tenido. Y que la verdad vale la pena porque además de que cambias físicamente, creo que también anímicamente. Y todos esos sentidos de seguridad, de autoestima, pues se elevan. Entonces, muchas gracias, Rolas. Y pues, recomiéndales. Diles a dónde te pueden contactar para que les diga sobre el plan. Me voy a bajar aquí contigo. Ustedes me pueden contactar para planes personalizados en mi página web www.rolascorso.com O a través de Instagram, igual como Rolas Corso. Pero no olviden también de irse a mi canal, igual Rolas Corso, porque voy a grabar un video con Damián. En el cual, si él cumple un reto que habíamos quedado, el cual practicó estas ocho semanas. Yo le voy a dar el billuyo. Billuyo. Voy a dar. ¿Cuánto es en dólares? Porque te ve mucha gente que no es de aquí. Ay, no sé, pero son mil pesos mexicanos. 50 dólares. Entonces, le voy a dar sus mil pesiris. Va a estar muy bueno. Así que vayan al canal de Rolas en este momento. Porque obviamente ya va a estar el video. Y pues va a estar muy divertido. Yo, por lo general, hago 50 en las paralelas y 50 acá. Hago 10 repeticiones y lo hago 5 veces. ¿Ok? Entonces, lo que hacía era mezclar ejemplos. Si empezaba con 4 ejercicios de brazo, de pecho y así. Pues lo mezclaba con las 10 de acá y 10 acá. Parte de aquí del reto te ponía a hacer cardio. Yo obviamente aproveché no para hacer 20 ni 30 minutos. A veces me aventaba 40. Pero a veces cuando me sentía súper cansado por la barra y por la rutina. Pues obviamente hacía mucho menos de cardio. 15, 20 minutos diarios. Y creo que eso es excelente. O sea, perfecto. Creo que si haces 15 minutos de cardio diario más tu rutina o haces barra. Creo que puedes tener resultados increíbles. No sé ustedes qué opinan, pero estos son mis resultados. Esta es la foto de la primera semana que me aventé. Y así es como terminé. Creo que si hay una diferencia abismal. No es Photoshop. Todo es natural. De verdad estoy impresionado. Me encanta, me encanta. El cambio de mi cuerpo básicamente fue en 8 semanas. Esto es como lo radical que pueden ver ustedes los cambios. Soy una persona mortal. O sea, sí es mortal. Pueden checar mi Instagram. Ahí van a ver las fechas. Yo no les estoy mintiendo. No tomen nada de proteína. Hacen inyecciones. Sí comida saludable. Sí frutas. Sí verduras. Agua. Y así. Babies, con eso terminamos este video. Espero les haya gustado. No sé si tienen algunas recomendaciones. Otros retos. Me encantaría saberlo para seguir pues formando mi cuerpo. Y que me sienta mucho más cómodo. Porque eso me hace sentir más alegre y más motivado. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Arroba Damián. Déjense para ver mis cambios. Porque sí voy a seguirle echando ganas. Perdón por los chifridos. Y pues suscríbanse al canal para que sigamos creciendo. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Bye.